En este 2023 tendremos grandes películas. Algunas serán candidatas a los Oscar, como por ejemplo Barbie, o la película de Christopher Nolan, Oppenheimer, y también películas que pueden hacer historia en taquilla, como por ejemplo Guardianes de la Gracia Vol. 3 o Aquaman 2. Pero antes de empezar con la lista, dale like y suscríbete para más vídeos como este. Babylon, ambientada en Los Ángeles durante los años 20, cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la extensión y caída de múltiples personajes, durante una época de desenfrenada decadencia y depravación de los albores de Hollywood. The Well, la ballena, uno de los títulos que suena con más fuerza de cara a los Oscars 2023, por la destacada interpretación de Brendan Fraser. Cuenta la historia de un profesor de instituto cuya única compañía es su obesidad severa y su lucha contra su trastorno por la comida, e intentará reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención. Almas empeñen in sharing. Padraig y Colt son amigos desde hace muchos años. Ambos viven en una isla de la costa del oeste de Irlanda hasta que Colt decide cortar su amistad de repente. Padraig no entiende nada de lo que ha sucedido. Intentará averiguar qué ha sucedido con la ayuda de sus hermanos, pero Colt le dará negativas e intentará no volver a tener relación a pesar de los esfuerzos de Padraig. Los Fabelman, ambientada a finales de la década de 1950 y principios de los años 60, un niño de Arizona llamado Sammy Fabelman, influido por su excéntrica madre artista y su pragmático padre ingeniero informático, descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad. Atman y la avispa, cuantumanía. Tendrán que enfrentarse a nuevos problemas cuando debido a un experimento fallido acaban en el reino cuántico junto a los padres de Hobb. Allí descubrirán interesantes criaturas nunca soñadas y vivirán aventuras alejadas de los Vengadores. Con esta película comienza oficialmente la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Creed III. Adonis Creed está prosperando en su carrera y en su vida familiar. Cuando un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo reaparece tras cumplir condena en la cárcel, está ansioso por demostrar que merece su oportunidad en el ring. Shazam, la furia de los dioses. Vuelve el adolescente Billy Batson y sus hermanos adoptivos, que se transforman en superhéroes adultos al decir Shazam. En esta segunda parte lucharán contra las hijas de Atlas. John Wick 4. Keanu Reeves descubre un camino para derrotar a la alta mesa, pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos. Super Mario Bros. La película. Cuenta la historia de Mario y Luigi, dos hermanos que viajan a un mundo oculto para rescatar a Princesa Peach, capturada por el malvado Rey Bowser. Las cosas, sin embargo, no serán sencillas. Rutas de ladrillos y castillos con múltiples peligros serán algunos de los obstáculos que los hermanos tendrán que superar para conseguir su objetivo. Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Nuestra querida banda de inadaptados tiene un aspecto algo distinto. Peter Quill, todavía conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir al equipo en torno a él para defender el universo mientras protege a uno de los suyos. Una misión que, si no lleva a cabo con éxito, podría suponer el fin de los guardianes tal y como los conocemos. Spider-Man, cruzando el multiverso. Miles Morales se embarca en una aventura épica que transportará al simpático Spider-Man de Brooklyn a través del multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y su nuevo equipo. The Flash. Flash viajará a través del tiempo para evitar el asesinato de su madre, pero sin saberlo, provoca cambios que resultan en la creación del multiverso. Indiana Jones y el Día del Destino. Vuelve el arqueólogo más famoso de la historia del cine. Regresa con una nueva aventura a la gran pantalla en esta quinta entrega de la franquicia. Harrison Ford volverá a interpretar al icónico profesor universitario y arqueólogo caracterizado por su látigo y sombrero inconfundible. Misión imposible, sentencia mortal, parte 1. El agente de operaciones de campo para el FMI. Una agencia de élite dedicada al espionaje que se encarga de llevar a cabo peligrosas y altamente sensibles misiones internacionales que han sido consideradas como imposibles. Elemental. Una inusual pareja, Ember y Wade, viajan a una ciudad en la que conviven residentes representantes de los elementos básicos. El fuego, el agua, la tierra y el aire. La joven de fuego y el chico, que se dejan llevar por la corriente, están a punto de descubrir algo elemental. ¿Cuánto tienen en común? Oppenheimer. Christopher Nolan se encarga de dirigir este film centrado en la figura de J. Robert Oppenheimer, el hombre que desarrolló la bomba atómica. Este físico teórico estadounidense y director del laboratorio secreto de Los Álamos durante la guerra estuvo muy involucrado en el proyecto Manhattan, al que se le atribuye el desarrollo de las primeras armas nucleares utilizadas para bombardear las ciudades japonesas de Hiroshima y Nakasaki en 1945. Barbie. Una muñeca que vive en Marvilland, será expulsada de ese mundo por no ser lo suficientemente perfecta debido a su personalidad excéntrica ya que no se ajustan los parámetros de la sociedad en la que vive. Comenzará entonces una nueva vida en el mundo real, donde emprenderá una gran aventura. Dune parte 2. Paul Atraides se une a Chani y a los Fremen mientras busca venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Enfrentándose a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo, debe evitar un futuro terrible. Esta es mi lista de las mejores películas de 2023. ¿Qué película estés esperando ver?